El príncipe William ha sufrido un golpe después de que se supo que The Crown había filmado una escena que involucraba el vestido de venganza de la princesa Diana cerca de su casa. La última serie del programa de Netflix The Crown, que dramatiza la vida de la reina Isabel II desde los años 40 hasta la actualidad, detallará los últimos años antes de la muerte de Diana. Elizabeth de Vicky representará a la difunta princesa en la quinta temporada, mientras que Dominique West interpretará al príncipe Carlos. La muestra ha recreado el momento en que Diana se puso un vestido corto negro ajustado de Versace con hombros descubiertos para su llegada a la Serpentine Gallery de Londres en 1994. El infame incidente ocurrió la misma noche en que el príncipe Carlos admitió haber cometido adulterio en la televisión. El atuendo se consideró una ruptura del protocolo real, ya que descubrió tanta carne, y el público vio el vestido como un movimiento para devolverle el golpe a su esposo. El gigante de la transmisión ha recreado el momento en el mismo lugar dentro de los jardines de Kensington, que está a sólo 800 metros de la puerta principal del duque de Cambridge. Los conocedores de la industria han afirmado que William, de 39 años, se enfurecerá, por la decisión de filmar tan cerca de su domicilio. Una fuente de televisión le dijo a The Sun, podrían haber elegido cualquier lugar para recrear esta escena, pero optaron por seleccionar un lugar que casi puede ser visto por William desde la ventana de su habitación. Imagínense si lo hubiera visto. También es probable que se hagan preguntas sobre cómo se otorgó permiso para usar un parque real para filmar un drama por el que la familia real ha estado tan profundamente descontenta. La fuente también afirmó que era desconcertante que Netflix hubiera recibido permiso para filmar en los terrenos a pocos metros de la casa del príncipe William. The Crown ha sido criticado por su licencia dramática en temporadas anteriores. Se espera que la quinta temporada del programa galardonado presente una serie de temas controvertidos que enfrenta la familia real en los 90. Narrará el divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana y las consecuencias de la muerte. El divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana y las consecuencias de la familia real en los 90.